Puebla se posiciona como el segundo productor de mezcal después de Oaxaca, pero el primero en calidad, produciendo 500 mil litros anuales, el 80%, es decir, 400 mil litros se exportan a los Estados Unidos y se trabaja para alcanzar el mercado japonés. Por tan exquisito sabor, el Estado cuenta ya con 44 medallas expedidas por la Academia Mexicana de Mezcal y Magui. Es una bebida que alegra el alma y fortalece el espíritu. De eso es el mezcal, tiene la personalidad de nuestros maestros mezcaleros. Ellos impegnan ese carácter a cada uno de sus productos y es por eso que es diferente. Eso es lo que nos hace diferentes en Puebla. Nuestro mezcal tiene historia. Como una forma de reconocer el trabajo de las y los productores mezcaleros, del 6 al 10 de septiembre, en un horario de 10 de la mañana a 20 horas, se llevará a cabo la segunda edición de la Expo Mezcal Orgullo Puebla 2023, teniendo como sede el Centro de Convenciones de Puebla, ubicado sobre Boulevard 5 de Mayo. Durante la Expo Mezcal tendremos la oportunidad de apreciar el incalzable trabajo de las mujeres mezcaleras, cuya dedicación y conocimiento se reflejan en cada gota de esta exquisita bebida. Durante cinco días, más de 100 productores de regiones como Tehuacán, Atlixco, Chignahuapan y San Diego La Mesa Tuchimilcingo, por mencionar algunos, ofertarán las diversas marcas que se elaboran en Puebla. Hace cuatro años le han venido dando seguimiento. El gobernador se ha empeñado mucho en impulsar la cadena productiva Maguey Mezcal y hoy por hoy San Diego tiene 17 fábricas de bastante capacidad de producción. Se cultivan en este año 200 hectáreas más de agave mezcalero. Se trata de un evento 100% familiar con entrada gratuita, en el que además se podrán disfrutar de conversatorios de mitología, el Museo del Mezcal, exposiciones y venta, capacitación, talleres, artesanías y eventos culturales. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para SICOM Noticias, Juan Pablo Ramírez.